Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 3 de junio. Hoy reseñamos las vidas de San Carlos Luanga y los mártires de Uganda. Uganda es un país del África. Los padres del cardenal Lavigieri empezaron a misionar este país y pronto hubo muchos convertidos al catolicismo. Y esto les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar. Y sucedió que el jefe de esa nación, llamado Muanga, prefería la homosexualidad. Y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio, José Macasa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad y que la llama una aberración, o sea, algo abominable que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona. Esto indignó tanto al rey que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre del año 1885 y así éste llegó a ser el primero de los mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otra de las causas del asesinato de José fue haber reprendido al rey por el asesinato de dos misioneros. Al saber esta terrible noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero asediado por el rey y que no le correspondió en sus deseos sexuales llamado Dennis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó, ¿Eres cristiano? Y el niño respondió, Sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Luanga, que había reemplazado a San José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseña San Pablo en la Sagrada Biblia con estas instrucciones de Carlos Luanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciara a las creencias católicas y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El cruel Muanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo, De hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión, quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una orden mortal. Los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajeros del Palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros que se llamaba Quisito. Y enseguida, 22 jóvenes más dieron el paso decisivo inmediatamente. Entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos. Y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya muy próxima, pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí, en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados. Y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, ya que estaba muy cerca. El rey los volvió a reunir y les preguntó, ¿Siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro, cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro, Catiquiro, fueron llevados prisioneros a 60 kilómetros de distancia. Después de haberlos tenido siete días en prisión, en esas lejanías, en medio de los más astroces sufrimientos, el 3 de junio del año 1886, día de la ascensión, haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí y le prendieron fuego. Por el camino, se llevaron los verdugos a dos mártires más, ya mayores de edad, San Matías, Curumba y San Andrés Cagua. Ellos se unieron a otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros que murieron en aquel año, mártires católicos por defender su fe y su castidad. El cruel Catiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El reselluelo Muanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Paulo VI. Hoy reseñamos otros santos y son San Cecilio de Cártago, San Juan Grande, San Morando, Santa Oliva de Anagni y Beato Andrés Cascioli. Oración Padre de Misericordia, escucha nuestra oración. Acompaña a tu pueblo que sufre en el mundo. Consuela a los que lloran la pérdida de los caídos. Dios suscita el apoyo y la solidaridad, cambia el corazón de los poderosos, pero cambia también el nuestro para ser valientes y capaces de dar testimonio en nuestro entorno sin importarnos el sacrificio. Danos tu paz y justicia. Te lo pedimos por la intercesión de San Carlos Luanga y los mártires de Uganda. Amén. Amén.